¿Qué tal amigos? Aquí está la segunda cuarta de la canción del toro mambo La canción está en el tono de mi bemol, llevamos si bemol, mi bemol y la bemol Espero que les guste el tutorial, así es como toco yo la canción, espero que les guste Bueno, la segunda empieza así Empezamos de do Do si la sol, do si la sol, mi fa sol la sol fa mi Recuerden que esa parte es unición o no? Mi fa sol la sol fa mi, do si la sol, do si la sol, mi fa sol la sol fa mi Después de ahí hacemos esto Después de ahí vienen unos adornitos que son así Ahí las notas son Sol si mi sol Sol si mi sol fa mi re fa mi re do mi re do si mi Sol si mi sol sol si mi sol fa mi re fa mi re do mi re do si mi Esta sería en la segunda Ahí volvemos a tocar hasta esta parte Empezamos de mi 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 re do si fa mi re re do si la Si do si re si do si re do si si la sol Sol la si do re mi re do si fa mi re re do si la si do si mi re si do si la sol Esta sería la parte de ahí De ahí volvemos a tocar hasta donde la canción ya va a cambiar a sol Y ahí hacemos esto Esa parte de ahí es unísono Así que hacemos A los tres tromones Hacen lo mismo Las notas ahí son Mi sol si mi sol si mi sol si la sol fa mi sol si la la sol fa mi vamos a hacerlo despacio esa sería la parte de ahí ahí pues ya saben, ahí pueden ir metiendo adorno para empezar ahí, la tuba cambia a segunda, o ahí usamos el, ahí nos vamos en el acorde de si bemol, si, re y fa, después cambia a primera, a mi bemol ahí vamos en el acorde de mi bemol, ahí el acorde es mi sol si, y sobre esas notas podemos ir metiendo adornos, después vuelve a segunda al acorde de si bemol, si, re, fa y pues sobre esas notas vamos metiendo adornos ahí, para que ya ustedes hagan lo que a ustedes les guste, y ya para el final sería así ahí para el final las notas son empezamos de fa fa, si, re, si, si bueno ahí en esa parte pues puede ser un poco diferente, puede variar porque ahí pues muchas bandas la tocan diferente, algunos la hacen un poquito más larga, otros más corta, ahí en esa partita de ahí, pero pues las notas son esas, ¿no? fa, si, re y si, si, así acabaría la segunda cuerda, y pues es todo lo que hacemos, y así es como bueno, al menos es como le toca del toro mambo espero les guste y les sirva el tutorial bueno, bueno, ya se ya se ya se Gracias.